Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a poner, o vamos a plantar, lo que creo yo que es un grosellero. Os voy a enseñar este grosellero, por supuesto. Hace un año que lo puse y al poco tiempo cayeron las hojas y se quedó con las ramitas. Y ahora me la he encontrado, que lo puse en una maceta por darle una oportunidad y así me la he encontrado. Por eso digo que no sé exactamente cuál es, creo que ya te digo que es un grosellero. Y nada, lo vamos a plantar aquí, al lado del bancal de las aromáticas. Vale, ya tenemos el agujero. Bueno, lo que iba a hacer, igual que hice con el arándano, sería mezclar la mitad de turba con la tierra. Lo que pasa es que puedo probar, ya que tenía por ahí un poquito. Aquí tengo, vale, no se va a apreciar, pero tengo, son pozos de café, humus de dombril y fibra de coco. Lo que tenía un poquito por ahí, digo, pues se lo echamos, a ver qué tal le funciona. Ya lo veremos. Pues nada, vamos a echar primero una mezcla esta. Nada, y voy a mezclar. Voy a mezclar, ¿vale? Nada, pues un poquito para el fondo primero. Y ahora la planta, ¿vale? El supuesto grosellero. Voy a tener que tener mucho cuidado, ¿eh? Tengo mucho peligro. Mucho cuidado, no me cargue la planta. Pues raíces tiene, ¿eh? O sea que está bien. Vale, voy a abrirle aquí un poquito. Ahí. Ok. Voy a hacer igual que le hice al arándano. Que no le fue mal. Y es ponerle cartón. Un poquito de cartón para que luego mantenga bien la humedad. Vale, así está bien. Y otra cosa que es corteza de pino. Un poco más de agua. Vale, pues grosellero. O supuesto grosellero. Ya lo veremos. Y nada, pongo aquí unas piedras. Pues ya hemos puesto unas piedrecitas. Para que se vea dónde está. Que luego... Igual lo piso. Que es posible. O si viene alguna visita, que vaya por ahí. Venga, pues... Un saludo. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.